hola gente linda cómo andan mi nombre es Luis Vicente y el día les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores quieren aprender algo nuevo al volante el día de hoy les voy a enseñar algo que muchos de ustedes me han pedido les voy a enseñar a incorporarse a avenidas rápidas ya que muchos me dicen no que se les apaga el carro o que pues se le atraviesan feo a alguien una vez les pitaron y casi los de les dan varillazos cosas así o que les da mucho miedo se demoran mucho y el de atrás les pita mucho entonces les va a dar la solución a ese problema listo entonces comencemos pero antes que nada te quería sugerir que te suscribas a mi canal aquí arriba estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho entonces tú lo miras si te gusta pues te suscribes bueno vamos a ir respondiendo preguntas que muchos de ustedes pues hacen en mis comentarios que yo he visto la primera de ellas en qué cambio debo llegar bueno digamos que ustedes se van a incorporar generalmente van a ir en tercera si van rápido van en cuarta pero pues solamente la idea es llegar a una velocidad suave por ahí unos 20 kilómetros por hora 15 20 pues para poder mirar cierto entonces cuál va a ser el cambio indicado segunda listo bueno aquí vengo yo subiendo voy en el cambio de segunda de una vez por lo que voy subiendo y hoy suave porque el carrito está ahora calentando toda la cosa entonces pues vengo en segunda suavecito vengo a una velocidad de casi 30 kilómetros por ahí aquí ya va a llegar a la intersección es una intersección de una calle muy rápida que es casi como una especie de carretera variante entonces bueno vamos a mirar entonces qué hago aquí bueno ya llegué en segunda por lo tanto no me toca bajarlo a segunda porque una vez ya llegué en segunda miro aquí giro mi cabeza y viene un BMW pero viene lejos entonces me incorporo ahí alcance ahí alcance llegué con mi piecito sobre el freno pero he venido el BMW lejos por lo tanto me alcance a meter obviamente hay que mirar el carril de la derecha listo el cambio de segunda es un cambio muy versátil porque le sirve para ir casi quietos por ahí a 10 kilómetros por hora mínimo o pues también para ir por ahí hasta 40 kilómetros por hora por lo tanto en segundo ustedes llegan meten el embrague me llegan en segunda para poder llegar y mirar lo segundo que miro el espejo como hago acá nos vamos a incorporar a otra calle que se llama la calle 26 es una calle bastante concurrida llena de carro aquí estamos viendo la filita para entrar aquí me va a tocar es reducir inclusive a primera y seguimos a este ritmo la verdad la fila está muy lenta para ingresar como se dan cuenta también todo el mundo es lento para ingresar al carril no son solo ustedes que a veces el alumno cree que él es el único lento de la vía no miren vamos a 18 kilómetros por hora o sea vamos despacitico bueno aquí ya va a llegar pongo mi direccional para indicar que voy hacia la izquierda listo pues voy a incorporarme a la izquierda entonces pongo mi direccional giro mi cabeza y como se pueden dar cuenta no ven en nadie así que chuzo el acelerador y sigo derecho y listo o sea si yo veo que está el chance le metemos el acelerador y listo para adelante no el espejo no les va a alcanzar para mirar para hacer la maniobra ustedes que tienen que hacer mirar así esto es lo que tienen que hacer si ustedes cuando van en la cicla o van caminando y necesitan mirar si viene algo gira la cabeza pues el carro no es la excepción también lo pueden hacer listo no le estoy diciendo para cambiarse de carril le estoy diciendo que para incorporarse como uno llega así el espejo no alcanza para mirar si viene carro o no por lo tanto ustedes que tienen que mirar tienen que mirar es así listo para ver si viene alguien o ente no se pueden demorar mucho entonces ustedes llegan miran un momentico y vuelven listo eso es lo otro y bueno con que llego con clutch con freno como llego obviamente llegan en el cambio de segunda y con el pie sobre el freno por si efectivamente viene alguien y les toca hacer clutch freno si no llega a venir nadie pues simplemente ven que no viene nadie aprovechan que hay un espacio y chuzan el acelerador y listo bueno ahora vamos a ingresar a la calle sí a la carrera 50 listo obviamente es una calle muy concurrida de tres carriles hasta ahora hemos tenido suerte porque no ha venido ningún carro de ningún cruce vamos a ver si está bien venía en tercera bajo a segunda bajo a segunda y listo muy sencillo llegamos ponemos el direccional de nuevo nos vamos a incorporar hacia la izquierda ponemos el direccional hacia la izquierda y miramos aquí miro viene alguien si viene un bm lejos viene como unos 50 metros si le chuzo acá venía bien venía con el pie sobre el freno y cuando vi que el bm venía lejos chuzé chuzé el acelerador y me metí listo me volvieron ustedes dirán bueno y si me toca parar que hago pues clutch freno porque si no meten el embrague al parar pues se les apaga el carro y tienen que volver a arrancar desde primera listo y ahora por último vamos a ingresar al cruce de la 53 de la calle 53 entonces también es una vía concurrida medio rápida para parar aquí ya vengo muy lento cierto entonces bajo a tercera y probamos y aquí voy a parar si o si venga o no venga como sería entonces bajo a segunda no para mirar con cuidado a ver qué y bueno vamos a entonces miro acá ah digamos que si vienen carros entonces clutch y freno donde pues en la puntica de la intersección como se pueden dar cuenta no listo ahí paré entonces miro ponen primera cierto con el clutch al fondo estamos con clutch y freno en este momento ponen obviamente su dirección ya lo tienen puesto y aquí miren entonces acá llegan listo ahí para arrancar miren después de taxi hay un hueco allá miren si ven que hay un huequito ahí para meterse entonces ahí ya si ven el taxi venía ahí lejos ahí se ve ahí alcance venían como a 50 metros ahora si ustedes son un poco lentos para arrancar entonces en calles donde los carros vayan a una velocidad media baja como esta venían entonces dejen si este carro venía como a 40-50 metros si ustedes ven que son lentos para sacar el clutch eso dejen que la distancia sea 70 metros y si la vía es rápida si la vía es rápida dejen 100 metros pero si son lentos para arrancar dejen unos 150 metros más o menos que lo vean lejitos que lo vean lejitos listo eso es muy fácil si te gustó este útil corto y preciso tutorial regálame un like también recuerden escribirme aquí abajo que otras dudas tienen yo se las iré resolviendo poco a poco como están dando cuenta nos vemos en un próximo vídeo bye